¡Ey! Muy buenas y todos aquí, soy yo comentando un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty Warzone y Modern Warfare 3 Y es que tenemos información de la nueva temporada recargada Así que por aquí estamos con la web oficial que he traducido directamente con la traducción de Google Así que más o menos supongo que estará decente, ¿no? Para que lo podáis entender y todo eso Así que nos centraremos sobre todo, como vais a ver, en... Sobre todo yo creo que dos cosas importantes, la rank de multijugador y la nuclear, ¿no? Que tiene una variante, digamos, o una forma de conseguirla diferente que creo que me gusta Sobre todo para gente que a lo mejor no se le da tan bien ganar de forma seguida, ¿no? Así que comenzamos, ¿vale? Eh... Tenemos la temporada 1 recargada lleva a Modern Warfare 2 Y bueno, la fecha oficial es el 17 a las 9 a MPT Es decir, 6-7 de la tarde de España, como siempre, ¿no? Misma hora de siempre, ¿vale? Y traerá cambios de armas, también supongo Pero más allá de eso, en teoría iba a haber balance de armas hoy Pero al parecer será mañana, ¿vale? El balance de armas Y luego, pues aparte de eso, la semana que viene, que está temporada, el miércoles que viene Puede que haya otro balance de armas, aparte de armas nuevas y todo eso Pero que sepáis que mañana 100%, para la gente que pregunta, habrá balance de armas Entonces, descripción general Tenemos, nuevo mapa 6 contra 6 Tenemos también, tiroteo en equipo Infectado y cuartel general Eso para multijugador Luego tenemos el evento de The Voice con, bueno Tiempo limitado, ¿no? Y desafíos de The Voice Y también tenemos juego clasificado en multijugador Que, bueno, supongo que se refiere a la ranked, ¿no? Porque sí, ahí está Competitivo 4 contra 4 Así que tendremos las buenas ranquesitas Nuevo mapa, río Que, bueno, no parece demasiado grande tampoco Con mi digo, mapa de 3 líneas, entre comillas, ¿no? Habrá que probarlo, a ver qué tal está Mapa nuevo, así que guay, ¿no? Luego tenemos, como os digo, tiroteo en equipos Cuartel general Infectado ¿No? Que infectado ya jugamos en Navidad Pero bueno, a ver qué tal está esta variante Porque la variante de Navidad no me gustó nada Hostia, parecen gorditos, ¿no? Son como gorditos ¡Ja, ja! Hostia, tú, son infectados gorditos Me sirve Se les va a ver bien, ¿eh? Hostia, va a dar tanta risa, ¿no? Lo de los infectados gorditos Quiero jugar Luego tenemos el evento de The Boys Aquí podemos ver un sneak peek de la skin de Atrain Vale, interesante Aquí tenemos el evento de The Boys Es un evento que tenemos que hacer diferentes desafíos para conseguir cosas Supongo que algún camuflaje o algo darán, ¿no? En este caso hay que hacer Ah, vale, para que te den Plano del arma de LMG The Boys Especial Vale, simplemente es una variante de una ligera No sé cuál es, pero es una variante de una ligera, ¿no? Aquí tenemos la Ranked Y tenemos un sneak peek O nos enseñan cómo es la skin iridiscente Que está bastante chula, la verdad No la veo mal, ¿eh? O sea, tiene buena pinta, la verdad La skin iridiscente Si se ve como en la foto Yo personalmente voy a jugar Intentaré jugar también con la gente de Miami Eletics Pero claro, ellos tienen que entrenar todos los días Así que no coincidiremos siempre Pero intentaré jugar con ellos alguna partida A ver qué tal Pero bueno, skin iridiscente Por llegar a iridiscente Lo intentaré No lo sé Si me voy a la Ranked Le daré caña Este juego me gusta más que el Modern Warfare 2 Y en el Modern Warfare 2 llegué Así que supongo que sí que llegaré Pero no lo sé No lo puedo confirmar, ¿vale? No sé cuánto voy a jugar Si me voy a enganchar o no Pero bueno Ya sabéis cómo funciona, ¿no? Esta sería la skin que te dan por subir seguramente Al rango 50 de Ranked Pero bueno, si tenéis cualquier pregunta Sobre el funcionamiento del modo Ranked De multijugadores, como siempre, ¿vale? Va a haber 50 rangos, supongo Luego va a haber divisiones Irá subiendo divisiones con las victorias Y con las derrotas pierdes puntos Entonces, igual que en el multijugador de la otra vez Lo mismo Tenemos punto caliente, control y buscar y destruir Los tres modos del año pasado, ¿no? Aquí tenemos las recompensas ¿Vale? Recompensas por división Bronce, plata Oro, carmes, iris Cente, todo 150 Lo mismo Como veis tenemos emblema y emblema animados Aparte de la skin propia del personaje Y de momento no hay para armas Supongo que eso será para Warzone Cuando lo meta la temporada que viene Que la temporada que viene en teoría Hay rank de Warzone De momento solo multijugador de Modern Warfare 3 En cuanto a zombies Nuevo señor de la guerra Que se llama Docaevi Que es esta chica de por aquí Que recuerda mucho a la del Rainbow Six, ¿no? En parte Pero bueno Realmente no hay nada más Para zombies nuevo Solo esta señora de la guerra Ya está Sin más Luego tenemos Llamado del deber Call of Duty Descripción general de Warzone Esta es una skin nueva, ¿no? ¿Vale? Tenemos misión del campeón Evento público Misión nocturna del gulaj O sea, van a poner gulaj con misión nocturna Que será pues Como el de cuando hay más dinero Como el de cuando te dan más placas Que será de vez en cuando, ¿no? Eh, coge la caja de arma Que este es el nuevo objetivo Que hay en Battle Royale Se va a poder jugar Como en el DMZ A intentar conseguir una caja dorada Para extraer Y poder conseguir recompensas Y una nueva forma de escapar O sea, puedes extraer antes Supongo que se refiere a El tema de la caja Si la quieres extraer Para que la gente no te persiga Porque al final la caja La ve toda la lobby Entonces Si quieres extraer Tienes que comprarla, ¿no? O sea, tienes que intentar ir a un sitio Comprar la extracción Y que vengan Algo parecido a DMZ, ¿no? No creo que cuente como victoria Sinceramente Pero bueno Veremos como funciona exactamente, ¿no? Las recompensas Y cómo funciona Eh, la han cambiado un poco A lo mejor Aquí no lo explican bien O sea, no se pone exactamente Qué es lo que hay que hacer Pero sí te pone Cómo conseguir la misión Si recordaréis En el juego pasado Eh, había que hacer Cinco victorias seguidas Y tenías el contrato Y a partir de ahí Puedes hacer la misión Si queréis ver cómo se hace Eh, pues os puedo reaccionar A alguna nuclear antigua mía Estos días O lo que sea, ¿vale? Pero bueno El caso es que había que ganar Cinco partidas Y luego hacer una misión Que era reunir tres elementos Y llevarlas a un sitio Plantar la bomba Y esperar a que no la desactive nadie Y defenderla para que explote, ¿no? Esto será algo parecido al parecer Pero no es bien cómo Entonces, en esta ocasión Va a ser La forma de conseguirlo Igual, pero con otro añadido extra Y es que Son Cinco partidas seguidas Y si no También Treinta en total O sea, habrá un contador Un medidor de wins Que será de Cero a treinta Y cuando consigas treinta Da igual que no sean seguidas Tienes un contrato de nuclear Así que si jugáis mucho Aunque no seáis muy buenos Y jugáis a ganar Podéis intentar con la nuclear Aunque no seáis mucho De hacer rachas Y como te ponen aquí Si no, cinco partidas consecutivas Y tienes el contrato como siempre Así que por mi parte Perfecto Y aquí podéis ver un poco La recompensa que te dan, ¿no? Que sería Esta skin de arma Que será camuflaje universal Y la skin de personaje Que está muy guapa, ¿eh? O sea, está muy chula Además Es como Al parecer No reactiva Bueno, reactiva Sí, podemos decir que reactiva Los brazos se van iluminando Al igual que la calavera Así que La mejor skin de nuclear Que han metido Sin duda alguna Habrá que conseguirla, ¿no? Le daré caña seguramente Los primeros días Con mis amigos Para intentar conseguirla Que tengáis en el canal El evento público del gulag nocturno ¿Vale? Digo, es una caja como la de DMZ Tú la pillas Y tienes que intentar extraerla Pero claro La gente la ve en el mapa Y van a ir a por ti Y esto seguramente será Para recompensa exclusivas Como pone Como pueden ser proyectos de armas O algo del estilo Pues como pasan DMZ Skins, proyectos Otro objetivo diferente En el Battle Royale Que no lo veo mal del todo Como contenido, ¿no? Y luego Condición de victoria secundaria Extracción encubierta O sea, esto no sé si contará Como victoria como tal Para la nuclear Pero en principio Vas a un sitio Y solo se puede comprar Una por partida Eh... Pagas el precio Y puedes extraer Antes de que cierre el gulag O sea, cuando cierren el gulag Supongo que se... Se quitará, ¿no? Se llama Covered X-Field Llama un helicóptero Que puede sacar a cualquier jugador De la partida Idealmente con la caja de arma En su poder O sea, lo de arriba Lo que me refería antes Los jugadores también pueden competir Para ganar los Covered X-Fields Más estilosos con la nueva estadística De tabla O sea, que cuenta como victoria Pero diferente al parecer, ¿no? El extraer No como victoria de Battle Royale Sino con escaparse en el helicóptero Y luego tenemos Visión General Dos nuevas armas Subfusil y ligera Eh... Tenemos nuevas ofertas De la tienda Bueno, sin más Pags de Atrain Y Firecracker de The Voice Armas HMR9 Subfusil Calibre 9mm Que dispara muy rápido Al parecer, ¿vale? O sea, que va a ser un arma En plan Para matar de cerca Que dispara muy rápido Habrá que probarla, ¿no? No parece ninguna Que hayamos tenido nunca, ¿no? Al parecer Y luego tenemos El ataque Evolver Que es algo parecido Al ataque Radicator Pero diferente, ¿no? Como vemos El cuerpo del arma Es un poquito diferente, ¿no? Y esta pone Que tiene dos calibres 7.62 O 5.56 Con lo cual En principio Serán como dos armas En una, al parecer, ¿no? No sé si será kit De conversión O simplemente Se puede cambiar el cargador Habrá que probarla, ¿no? Pone que Es para todo Que vale para todo Y luego los packs De la tienda Atrain Firecracker Que ya habíamos visto En el pasado Y, bueno Tenemos la CDL Que esto es importante, ¿vale? Sabéis que está Miami Heretics Y si queréis ver conmigo La CDL Este sábado A las 9 de la noche En España No sé exactamente Que hora para vosotros En México y tal Pero supongo que Dos de la tarde O un poquito más pronto No lo sé Estaré en directo A mi canal de YouTube Reaccionando a Miami Heretics ¿Vale? Al partido que tienen Y todo eso La CDL Que mando permiso Así que Apoyar a tope Al equipo español, ¿no? Y creo que eso es todo Aquí tenéis la skin De los equipos Recordad que estoy sorteando En el canal La skin de Heretics Tanto de personaje Como arma y todo Así que Lo tenéis en Twitter Y nada más, ¿no? No, no lo hagáis Así que bueno, chavales Si no me gusta Favoritos Suscribidse Para más gente Nos vemos Adiós